El gobernador Marco Mena realizó un recorrido por los trabajos que se ejecutan como parte de la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco, obra que registra un avance general del 65%. En este sentido, la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco es una obra de gran impacto social que fortalecerá el desarrollo económico de la entidad, afirmó el gobernador Marco Mena. Al momento, esta es la información. Buenas tardes. La titular de la Comisión Organizadora de la Conmemoración de los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas, Anabel Alvarado Varela, adelantó que gracias a la respuesta de la gente y para que nadie se lo pierda, El videomapping sobre la historia de Tlaxcala se proyectará nuevamente los últimos días de mayo, junio, julio y agosto. Los entrenadores de básquetbol Miguel López Abril de España e Iván Jiménez de México ofrecieron un campamento internacional de actualización basado en los fundamentos técnicos de ese deporte. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza este lunes el inicio de los estudios y trabajos preliminares para la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ubicado en la base aérea de Santa Lucía, municipio de Zumpango, Estado de México. Lo acompaña en el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, así como autoridades de comunicaciones y transportes, entre otros. El líder opositor venezolano Juan Guaidó reiteró el sábado su llamado a las Fuerzas Armadas para que abandonen al presidente Nicolás Maduro.